Quinta carrera Y dieron la salida y se fueron a la lucha Shepin arrancó en el último lugar La monarquía sale a dominar en los primeros metros Adentro a la viejita, se coloca en el segundo, en el tercero En la baranda interior está Starmir Luego corre mi duquesa, seguida de la número 3 No soy la chacha, luego adelanta la parte de adentro Bancaria pasando al quinto lugar La lucha es entre 3 por la delantera Cuando van al poste de los mil metros Starmir se está colando junto al riel Pasa a dominar por medio cuerpo la viejita Está en el segundo al pescuezo la monarquía Al tercero a 5 En el cuarto lugar está mi duquesa Seguida de Bancaria un cuerpo En los 800 finales, 23-4 el primer parcial Algo ligero para este grupo Cuando van en los 700 Starmir domina por 3 cuartos de cuerpo La monarquía le presiona en el segundo En el tercero se mueve bien A la parte de afuera mi duquesa Seguida en el riel por Bancaria Que ya hace su movida En los 500 finales mi duquesa pasa a dominar Despega 3 cuartos de cuerpo Medio ahora Bancaria Ataca adentro en el segundo A unos 3 cuerpos en el tercero Se coloca adentro Respuesta Entrando en la recta final Bancaria pasa de viaje Se despega con cuerpo y medio Mi duquesa al segundo Respuesta se acerca en el tercero A 200 metros para el final Bancaria en pos del triunfo Mi duquesa intenta desde el segundo Volver a la contienda En los últimos 100 metros Bancaria cuerpo y medio Mi duquesa trata de acercarse Pero Bancaria tiene al estelar arriba Bancaria domina por un cuerpo Para el segundo Llega mi duquesa Tercera respuesta Cuarta la monarquía Quinta Llegó Ruletera Luego Starmir En el sexto lugar Séptima terminó Shepin Octava no soy la chacha Novena y última La viejita La viejita